Dos cafés Estar montándonos un mundo para los dos Y una historia distinta, un amor diferente Solos los dos rodeados de gente, solos los dos Y una historia distinta, un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente del corazón Y volamos por el cielo desde el suelo del local Y las mesas y las sillas son las nubes Y los pasos son estrellas y la lámpara es el sol Y en vallada tú y yo Y una historia distinta, un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos ¿Qué fue lo que me dijo? Tuve cielo Pero él siempre me dijo que me quería Mejor te quiere Yo te aseguro que lo que Lucho más quiere es la plata que cree que tú tienes ¿Eres capaz de vengarte? ¿Sí o no? ¿Eres capaz de recuperar lo que nos robaron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? ¿Sí o no? León 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 ¡Gracias! Pero yo supongo que tú vas a heredarlo todo cuando él se muera, ¿verdad? Claro, yo y mi mamá. ¿Bien? Mi madrastra. Mi madrastra. Me vas a decir que Estela Irarrázabel es tu madrastra. Quíreme a mí. No vas a arrepentirte. Por favor. Por favor. No dejes que yo haga ninguna locura. Ayúdame. Vanessa, dime, ¿de qué tienes miedo? De todo tengo miedo. A todo le tengo miedo. Como que siempre estoy esperando que en algún momento va a llegar el castigo. ¿Castigo de qué? ¿Quién querría castigarte, Vanessa? Vanessa fue un accidente. El camión tuvo la culpa. Pero mi papá fue el que se murió. Mira, mira, escúchame bien. Cualquiera que hubiera estado en tu lugar habría hecho lo mismo que tú hiciste. ¿Por qué siempre tienes que ser tan comprensivo conmigo, tan cariñoso? ¿Tú sabes qué? Eso avisé hasta que yo me enoje. Eres una niñita caprichosa y malquerida. Lindo, perdona, pero no me gusta que las niñitas pololeen en el dormitorio. Aunque estén a punto de casarse, aunque estén comprometidas. Claro. ¿Cómo está ella para ir a comer a tu casa? Va a estar mejor. Bueno, sí, de acuerdo. Sí. ¿Y qué quería, Costia? Confirmar la comida de esta noche. Ah, ¿así que ya se le pasó el ataque de nervios a esa niñita? Qué karma el mío. Encima de todo, histérica. Panayamón. Nos juntamos a las nueve en el Arrayán. ¿Me querés decir que yo voy a ir sola a esa maldita comida? Tú te vas con la mamá. Oye, pero ¿y tú qué vas a hacer todo el santo día, por Dios, Teo? Yo trabajo, Leila, trabajo. Tengo que ir a la clínica. Quiero ver a dos niños que están recién operados. Y después me gustaría pasar por la consulta. Antes no trabajabas los fines de semana. Dile a la mamá que no sea demasiado puntual. O si no, va a tener que estar esperando horas. No creo que esa señora Cló llegue en hora a ninguna parte. Oye, por favor, no se va a ir a imaginar que es que... Julio, no se moleste en poner cara de santo. Un hombre que le pega a su mujer no es un hombre. Oiga, yo no le pegué. Julio, siéntate, hombre. Hoy estoy por terminar. No me gustan las camisas sin botones. Uno parece... Parece más pobre de lo que es. Cuéntame. Siéntate. Así que anoche se te pasó la mano. De eso quería hablar contigo. No, pero a mí no tienes que darme explicaciones, ¿no? No, parece mentira, compadre, pero metí la pata fondo. Por eso quería verte. Merezco que me des un puñete, un combo. ¿Yo? ¿Pero qué tengo que ver yo con tus peleas? ¿Me puedes decir? Chile te dio con la peluca en la calle. ¿Y tu peluca? Tu peluca fue la causa de discusión que tuve con la Chile. Fue terrible, terrible. Bueno, pide que perdona a Chile. Chile no perdona nada. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. ¡Fruzra! Por favor, mírate. Por favor, mírate. Botarle los dientes uno a uno sería poco. Miren que reírse así después de haberle pegado a su mujer. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que soltera estaba mejor? Ve, yo tenía razón. Los hombres son todos. Ay, me carga la sopa de cerveja. Sí, este no es el marrón glacé, pues, Tito. Aquí no se come la carta. De haber llorado toda la noche, Hernán. Uy, perdóname, yo no escuché absolutamente nada. Ay, ¿por qué no va a llorar a gritos, juez? Andrea. Cuando Andrea llora de veras, siempre llora a grito pelado, mi hija. Cuando se trata de tonterías. Ah, claro, y Lucho no será una tontería, tal vez. Para ti. Ay, no creo que eso lo haya tomado tan en serio. Cuando yo llegué, estaba plantada en el teléfono hablando con el tatu. Dios mío. Y pensar que hoy hay gente que dice que los jóvenes son mucho más maduros que nuestra generación. ¿Te das cuenta? Oye, cualquiera que te oye hablar pensaría que nunca estuviste enamorado. ¿Y por qué estar enamorado sinónimo de imbecilizado? Hola. Hola, mamá. No, 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 yo no quiero sopa, gracias. Esto no es el niño, nomás va a comer aquí. Yo no soy un niño. Sí, María, si quieres salir con Pamela, vaya nomás. Gracias, señora. María, por favor, ¿por qué no se lleva sopita? ¿Hablaste con Lucho? Sí. ¿Y le dijiste que ya sabes que no es hijo de Aristides Larraín? No. Mamá, lo que pasa es que le hice preguntas sobre su papá, pero, no sé, él se ve tan convencido que si nos está mintiendo es un profesional de la mentira. ¿Sabes, mi hijita? Me parece que a ti es demasiado fácil engañarte. Y lo que deberías hacer es invitar a Lucho a venir a comer aquí una de estas noches. No puede salir de noche. Bueno, entonces invito a almorzar, o a tomar té, o por último a tomar desayuno. Pero vas a ver como mi papá lo deja como un mentiroso frente a todos. Néstor. 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 ¡Dina! Gina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que preparar el evento de los españoles De acuerdo Preparémoslo Pero no tiene por qué ser en este lugar Waldo ¿Te ha venido a ver tu ahijada de nuevo? Pedro Pierre Pierre Lafont No te metas en lo que no te importa Me importa Porque soy íntimo amigo de la Marieta Y no te voy a aguantar que le hagas una chanchada Por eso me importa Estoy enamorado Enamorado de esa niñita que podría ser tu nieta ¡Mondio! ¡Qué horror! Y ella también está enamorada Mira, escúchame una cosa, Waldo ¡Llamé! ¡Llamé! ¿Te creí capaz de hacer una cosa así? ¡Nunca! ¿Qué le vas a decir a Marieta? No sé lo que voy a decirle a Marieta La verdad, supongo ¿Qué quiere? Quería pedirte un favor, Gina ¿Un favor? ¿Y por qué un favor en mi dormitorio? Cálmate, porfa Ya, pero ¿qué quieres? ¿Cómo entraste? Es que la puerta de entrada está abierta Ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Qué es lo que quieres! Pero cálmate primero, güey Ya, ¿cómo? ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! No me alientes ni me incites porque eres tú. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Puedo pasar? ¡Sí! ¡Basta! ¡Mis! ¿Qué quieres? ¿Te quería pedir un favor? Lo que pasa es que yo no sé planchar y tengo un carrito de 10 a la noche y tengo que estar impeque. Y quería ver si tú me voy a planchar la camisa. Pásamela. ¿Estás durmiendo? No. Oye, tu mamá quiere que compensas a Bania para que vaya la comida a la noche. Ay, Chelita. Si Bania no quiere ir a ninguna parte, que no vaya a ninguna parte, me importa un pepino. ¡Uh! Y dime, ¿qué es lo que pasó anoche? ¿Por qué? ¿Hacía años que no te sentía llorar de esa manera? Mi viejita linda, lo que asusté. ¿Cómo sabe? Que a veces es muy bueno llorar. Que sirve para desahogarse. Ah, para sacar las cosas del alma. Sí. Yo quiero decirte una cosa. Que este noviazgo no te marchite. No tiene absolutamente nada que ver mi noviazgo. No, sí, la ponió. Espérate, espérate. Yo estoy bien sentida contigo. ¿Por qué? Porque tú antes me contabas todo. Y ahora... Y ahora también, Chelita. Lo que pasa es que no tengo nada que contarte. Ah, sí. ¿Y tú crees que tu chela es tonta? ¿Por qué? Si tienes algo en tu corazón. Cuéntaselo a la chela. Que la chela te entenderá. Ja, 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 ja. Chelita, ¿tú crees que se pueda llegar a querer a dos hombres distintos? Por dos razones diferentes. Ay, Vanessa, Vanessa. Tú tienes que saber elegir bien. Y saber elegir bien es elegir lo que uno quiere. No lo que los otros quieren que tú elijas. Lo que tú quieres elegir. Sí. Porque si no lo haces así, mi amor, vas a tener que derramar muchas manos. Muchas manos. Sí, señora. Sí, sí, sí. No, entiendo, sí. Sí, estoy seguro de que la señora Claude la llamará en cuanto yo se lo diga. Sí, y usted reciba mi más sentido pésame a nombre del marrón glacé. Cancelado el matrimonio de hoy. La novia se acaba de morir de un infarto. Pobrecita, qué mala suerte. Oliva. Bueno, voy a avisar de la cocina, entonces. Tú quedas libre, Octavio. Yo también. ¿Quieres que te lleve a algún lugar? Eh, no. Prefiero quedarme y familiarizarme con el trabajo. Bueno. Ah, Erika. Si vamos a trabajar juntos, me gustaría tener una llave de la oficina. Por supuesto. El lunes te traigo una copia. Gracias. Adiós. Chao. ¿Sí? ¿Listo, Octavio? Ya, ya. Ok. Muchas gracias. Chao. No tengo trabajo hoy día. Se sorprendió el matrimonio por duelo. ¿Sabes qué estaba pensando, mi amor? Que podríamos ir a ver una película. Oye, Julio, dime una cosa. ¿A ti no se te va a ocurrir ir a avisarle a los demás que no tienen que ir a trabajar esta noche al Marrón Glacé? ¿Ah? Ay, Julio. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, perfectamente. Claro, pasa. Gracias. Ah, Lucha. Esta noche no tienes que ir a trabajar al Marrón Glacé porque se suspendió la fiesta. Mentira. ¿Te juro? Júralo. En serio, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¡No hay pega! ¡No! ¡Te juro! Soy loco. ¿Vas a ir a la comida con nosotros? No, no voy a ir. Gracias. ¿Pero qué te vas a quedar haciendo sola aquí en la casa, mi amor? El Tito va a pasar el fin de semana donde la Magdalena, ¿eh? Ah, no. Un momentito, por favor. Andrea. Toma mucho. ¿Ah, no? Sí. Sí, pero tú me dijiste que deberías estar ocupado. Sí, y que no podías hacer nada antes de las dos y media. Dime tú. No sé, tengo otros planes a las nueve. Andrea. Andrea. Dile que venga a comer aquí contigo. Sí. Dile que vamos a ir a comer fuera y que vamos a llegar tarde. Y después te las arreglas para que él no se haya ido. Hasta que lleguen. ¿Aló? Sí. Mire, ¿por qué no hacemos otra cosa mejor? Sí. ¿Puedes venir a comer a mi casa? No, no va a haber nadie. Mis papás van a salir a comer. Sí. El Tito va a ir a la casa de una tía y... Y la María también va a salir. Ajá. María, por favor. ¿Podría hacerme el favor de quedarse? ¿Le puedo decir a la Pamela que la venga a ver aquí? Sí. Y yo puedo ir mañana a la casa de la tía. Es que la Pamela cuando viene trae cosas súper ricas del marrón glacé. Es que así es distinto. Lo que pasa es que yo no quería estar dando vueltas así como así. Pero si tú vienes a mi casa, te espero a las nueve. Chao. ¿Vas a dormir? Entonces me quedo, señora. Gracias, María. Pero sin jugar a las películas porque me cargo de quedarme encerrado en mi pieza. Yo voy a estar hecho un atago de nervios en esa famosa comida de los catacales. Caralakis. Esos, esos, ellos. ¿Y va toda la familia de esta niñita? No, no va ni la hermana ni los primos. Qué bien. Cuando fui a Grecia el año 38, la tía Spacia Tulliatos me enseñó una cosa. Me dijo que de una gran necesidad surgía una gran virtud. Y eso es lo que pienso hacer esta noche. Dígame, abuelita, ¿usted no quiere a Vanessa por solidarizar con mi mamá? No hay razón ni para quererla ni para dejar de quererla. Pero sí hay algo que te quiero decir. Ven, Costia. Costia, lo que te voy a decir, interprétalo tú como tú quieras. Como tú quieras, como un presentimiento, como una intuición. Pero aquí, aquí dentro, algo me dice que tú vas de cabeza al desastre. Pero hay que reconocer una cosa, abuelita. Vanessa es un desastre muy bonito. Por favor, Costia, por favor. No bromees con tu futuro, con tu vida, con tu porvenir. No. Recuerda, los antiguos dioses griegos son muy vengativos. Y esta es la única cabeza que tiene. De esa marca y de esa calidad, sí. Así es que, hoy día, íbamos a salir a bailar en una discoteca. Me sale un programa más entretenido y voy a llegar temprano. ¿Qué voy a hacer? Ahí no ando ahí a ir. Coñita de oro. No. ¿Sí? Sí. ¿Ella quiere y yo? Nada, nada. Claro. Pero me cuesta. ¿Por qué? Porque es tan bonita, viva. Tan bonita. Oye, me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Es una de las mujeres más lindas. Lejos mucho más lindas que todas las mujeres que conozco. Oye, oye, oye. ¿Y dónde van a ir esta noche? ¿Dónde, ah? Échale. A la casa de ella. ¡Dos solitos! ¡Compadre! ¡Dos solitos! Oye, vos comís como caballo. Sabes que me contagiaste. Dale, dale, dale. Oye, comete la sopa a la Gina porque después ella se sirve otro plato. Dale, dale. Bueno, y Octavio, me prestó plata. Por si acaso la cosa se pone complicada. No. Y hay que salir volando. Tú sabés que yo voy con esta, pero hasta el fin. ¿Hay algo en la cocina que esté prendido, Gina? ¡Gina! ¡Bla camisa! ¡Gina! ¡Bla camisa! Mira cómo me dejaste la camisa, Gina. Pucha, perdona. ¿Tú te das cuenta de lo que hiciste? Pero si no lo hice a propósito, pone... Ya, no importa. Oye, compadre, para, 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 para. No, no, no te puedo ir así, si querés. Yo tengo unas camisas bonitas, te presto una. No. No, no te preocupes. Chao. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la tontera que hiciste? Ay, pero si ya me lo has dicho tres veces, ya. No lo he dicho esas veces, no lo he dicho otras veces. Ahora vas a tener fama de estúpida. Nadie se va a querer fijar en ti ahora. No importa, yo tengo novio, así que no me importa que nadie se fije en ti. ¿De qué novio me estás hablando? ¿De ese novio invisible? ¿Que nadie sabe dónde está? ¿Que nadie sabe quién es? Yo ya le pedí una foto, ahí vas a ver si es invisible o no. ¡Ja! Además, está ahí que me carga que Lucho me venga a pedir favores de ese fresco. Pasaría después con la fresca con la que anda. No, si yo no soy empleada de nadie tampoco. Gina, ¿tú? ¿Le quemaste la camisa a propósito? ¿Has conocido gente interesante en el Marrón Blasé? Teresa, dime cuál es exactamente la pregunta que hay detrás de esa pregunta. Ay, supongo que es un lugar fantástico como para conocer hombres maduritos y además con excelente situación económica. Sí, supongo que sí. Ay, Erika, nosotras nos conocemos desde el colegio, así que no me cuentes cuento, dime en qué andas. Es lo mismo de siempre, Teresa. Sí, pero además de lo mismo de siempre, ¿hay alguna novedad por ahí? Eh, sí, tengo un admirador. ¡Ay, menos mal! Es un mozo del Marrón Blasé. ¿Un mozo del Marrón Blasé? ¡Ay, pero qué deprimente, Erika, por Dios! Ay, pero ¿por qué tan deprimente? Pero... Mira, para que tú sepas, una de las hijas de la dueña del Marrón Blasé tiene una aventura con uno de esos mozos. Y si tú no lo hubieras visto con un uniforme, jamás habrías pensado que él era un garzón. Sí, linda, pero con uniforme o sin uniforme sigue siendo un garzón. Oye, ¿tú crees que puedes adivinar en qué trabaja una persona simplemente mirándola? Por supuesto que sí. Bueno, no voy a adivinar exactamente lo que trabaja, pero sí te aseguro, y te aseguro que sé muy bien en qué lugar el mundo está parado. ¿Así que me lo aseguras? Sí. ¿Te gustaría apostar algo? ¿Qué te parece 200 mil pesos? ¿Qué te parece 250 mil? Hecho. Trato hecho. No, no te preocupes. A las 9 en punto en eso habíamos quedado. Ya. Sí, sin ningún problema. Sí, no, yo creo que es mucho mejor que nos esperes afuera, ¿ya? Trato de ti. Chao. Querida. Ajá. ¿Qué te vas a poner hoy? Ay, no sé, chilita. Oye, tu mamá estuvo toda la tarde en la peluquería, no te puedes colocar cualquier cosa. Pero ayúdeme, ayúdame tú a escoger algo, porque yo no sé qué ponerme, no sé. Ya, yo te voy a ayudar a escoger. ¿Qué, qué, qué? Acuérdate que fuiste a comer a esa casa disfrazada de no sé qué, tienes que parecer una reina. ¡Aquí está! Una reina. ¡Mi amor! ¿Cómo no nos acordamos? Este es tu vestido. ¿Ese vestido? Tienes que parecer una princesa y con esto pareces una princesa. Una princesa azul. Azul. Que bajó del cielo a buscar a su amado. ¡Costia! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Este te pone. Está bonito, sí. Está lindo. ¿Ves? ¡Cituchela! Póngan otro puesto, chiquilla, porque yo no trabajo hoy día. Así que como con ustedes, ¿eh? Ay, sopa nomás, Oscarito. Me gusta la sopa, me encanta la sopa. Oiga, pero ustedes se comen todo lo que yo les traigo en cinco minutos. No, regalamos mucho. Ah. Hay mucha gente que está en mala situación económica, Oscarito. Oiga, usted debería aconsejar a Julio, ¿ah? ¿A Julio? Y si era necesario le pegó un puñete nomás. No, pero si yo creo que doña Miguelina se equivocó. Julio no le pega a la chile. Y el escándalo que hubo en el edificio anoche, ¿ah? Todo el edificio se impuso. Pero si estaban discutiendo nada más. Julio no le estaba pegando a la chile. La uristela dice que le tiró una silla. Ah, eso es mentira de la uristela, por favor. ¿Usted nunca peleó con su marido? Muchas veces, pero él no se habría atrevido. No se habría atrevido a pegarme. La que sufrió, pero terrible, fue la Miguelina con su marido con Remigio. Pero nunca, nunca le pegó tampoco. ¿Y saben lo que anda diciendo la Miguelina por ahí? Ah. Que envenenó al Remigio con unos pastelitos con arsénico. ¿Qué será? Ah, señor Betis, ¿cómo está esta Oscar? Pase, ¿quieres sopa? ¿Sopa? No. ¿Níctor? Hola, ¿sabes que te venía a buscar para dar una vuelta por ahí? ¿Te parece? Ah, sí. No, no, no. Vaya, vaya, vaya. Usted necesita distraerse, Oscarito. Sí, sí, sí. Aproveche que no. No tiene que trabajar hoy, porque aquí encerrado no va a encontrar nunca esposa. Eso es lo que yo le digo siempre, pero no me hace caso. Ya, vamos, vamos. Ya, está bien, vamos, vamos. Pero solo para darle en el gusto a la chiquilla. Sí, que le vaya bien, que le vaya bien. Hasta luego. Y tú, metí, 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 metí. La mitad nomás. Y tú, metí, metí, metí en yo. Te CCOSRAGE Pensé que era Erika Hace siglos que se fue Me informo, trato de hacer un trabajo competente No sé por qué hay tanta gente Que lo único que aspira en su vida Es estar detrás de un escritorio Yo nunca quise estudiar en administración de empresa Precisamente para no sentirme amarrada Detrás de un escritorio Sí señor No señor Sí señor, no señor Sí señor, no señor Órdenes Eso es lo que a usted le gusta Octavia Lo único que usted quiere en su vida Es poder dar órdenes a los demás ¿No es así? Perdiste la voz Tú me hiciste perder la voz Nunca te había visto tan bonita Que vaya a salir a comer Con mi novio y su familia Dale saludos de mi parte Pero no muchos ¿Por qué no muchos? ¿Tú sabes por qué? Estás loco Está, está absolutamente loco No Todavía no Pero me estoy volviendo loco No 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 Podrían haberte avisado que el marrón glase iba a estar cerrado hoy día. Qué maldad más grande la del Waldo, ¿no? Anda raro el Waldo, ¿ah? Parece que tuviera la cabeza en otra parte. Bueno, por lo menos podemos bajar juntos. Oye, ¿y la María se va a quedar sola en la casa? No va a ser la primera vez. Uy, ¿y la señora Clau no iba a comer afuera? Sí, pero esta es mi comida. ¿Dónde la viste? ¿Te tomaste la pastilla? Hace media hora. ¿Cóstica está en el auto? No, señora Caterina, no se va a ir con nosotros. Quiere llevar su auto. Parece que piensa después llevar a esa niñita en alguna parte. Dios mío. Dios mío. Vamos. Te lo ruego, María, por favor. Tenga los ojos bien abiertos, pero así de abiertos. ¿Ya? No se preocupe, señora. Se ha dado vueltas en la cabeza a mí también. Así que voy a aprovechar a la otra, entierna. ¿Qué es peinado, por favor? No encuentro de los más distinguidos, se lo copié a una amiga ¿Andrea dónde está? En su dormitorio, en el gano ¿Quitito? Está comiendo en la cocina Ya, Hernán, estoy lista Vamos a juntarnos con esa peste griega y que sea lo que Dios quiera, oye Buenas noches Buenas noches, Hernán Buenas noches Ay, Vanessa Es que tú no te imaginas el modelito que va a conducir la mamá hoy día Acompáñame, Bania, por favor Ay, mujer, ¿cómo se te ocurre? Imagínate, vas a estar acompañada por un regimiento de gente que te quiere mucho a ti Que quiere mucho a Costia Que quiere que todo esto resulte Imagínate que a mí me sale la mala sangre, como dice la mamá Y empiezo a lanzar garabatos a los karalakis y que a la escoba y... No, ya Disfrute su noche Vanessa Estás linda Estás muy linda Y elegante Gracias Les vas a encantar Pero mira la hora que es Bueno, se atrasaron un poco ¿Un poco? Deben estar por llegar ya Acálmate, Leida Por favor, mamá, no empieces con tus asuntos, ¿ya? Tu mamá siempre se atrasa un poco Pero yo no me he atrasado nunca en mi vida Ni un solo minuto Bueno, yo voy a ir a la puerta a ver si llegaron Y por favor, mamá, arriba el ánimo, ¿ya? Ah, les conté que me llamó Despina por teléfono ¿Ah, sí? ¿Cuándo llega? Bueno, en realidad no me dijo Porque como está en Varsovia Seguramente va a aprovechar de quedarse unos días más Van a quedar perfectos María, yo creo que ya se puede acostarnos Está mi hermana con un amigo en la cocina, señorita Además, su papá me lo dijo bien clarito Permiso Buenas noches, señor Buenas noches, Pamela Disculpe, usted no tendrá por ahí algún puchito El Beto hasta que se muere gane fumar, niña Mire, acá no creo que haya ninguna parte Dile que vaya a comprar, pues Aquí en la vueltecita hay un kiosco de diario Que está abierto hasta las doce de la noche ¿Y lo puedo acompañar? Ay, Tito, andate a tu pieza Mira, si tú te vas a la pieza Yo te voy a traer una sorpresa el lunes, ¿ya? ¿Promotido? Jura Ya, 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 por eso Ya, ya, por eso Ya, gracias Chao ¡Gracias! Qué sorpresa ¿Qué estás haciendo aquí, Leonor? Venga, la comida espantosa esa que te conté, Leila Pero qué coincidencia Tú sabes que mi calvario va a ser aquí también No te puedo creer Ay, Leila, te presento a Hernán, mi marido Encantado No tiene idea de todo lo que mi mujer habla de ustedes Tiene que ser menos de todo lo que yo hablo de ella ¡Ay, qué amorosa! Venga, les quiero presentar a mi familia Te dejaste tu pez, tu pez Oye, aquí suelto, te queda respeto Venga, mi marido Encantado Mi suegra Pasa Esto es muy peligroso, Banea ¿Ya te dije que no hay peligro acá? Es muy arriesgado Tengo un tiempo a esta parte Te has puesto muy miedoso, está bien Es que no, no es por miedo Es que simplemente no quiero perder lo que tenemos Por un impulso Espera, espera Y si viene alguien, ¿qué hacemos? Escuchamos el auto Es que yo no escucho nada ¿Nada? Quiero decir, cuando estoy contigo Me olvido de todo Banea ¿Está llegando un fax en la oficina de tu mamá? ¿A esta hora? No, voy Voy Y usted es mejor que se vaya a su casa Banea Banea No hay fax Oye Tú debes estar loca Mira, haz lo que quieras fuera del marrón, clase Pero no me traigas tus líos aquí Chela ¿Se lo vas a contar a la mamá? No sé Todo va a depender de ti Buenas noches Buenas noches No tienes como perderte Beto Esa es la esquina de allá ¿Pero por qué no me acompaña a usted, mi amor? No Mejor te espero aquí Bien Chau ¿Sabes? Hoy día volví a hablar con el polo de la Andrea por teléfono No se oye Pero le encuentro la voz igualita a la del Lucho El mozo ese del marrón, clase ¿El Lucho? El Lucho Qué raro Ya, ya, llegamos Sí, venimos un poco atrasadas Pero dime si no valió la pena Abajo hay un muchacho que se llama Lucho Que tiene un jeep Y que dice que estudia no sé qué cosa Sí, Borché Me encantaría que nosotros nos casáramos Lo antes posible ¿Qué querías que te dijera? ¿Que soy hijo de Aristía Larraín? ¿Y quién no está casado con mi mamá? Esta pared acá es mía Y esa de ella es tuya Y en mi pared yo pongo lo que quiero Está bien Está bien ¿Quieres guerra? Bueno, vas a tener guerra Usted tiene que reconocer que en esta historia hay algo que es muy raro El papá no era un imbécil Y Alberto fue su administrador por cuántos, tantos años Y me va a decir que no se dieron cuenta que los estaban estafando No No, estoy convencido de que Alberto solo no pudo hacerlo Tú eras la tía de Vanessa Tú eres la mamá de Costia ¡Ah! ¡No es lo mismo! No, no, no piensen nada No es lo que usted se puede imaginar Ah, no, si estaban jugando a la pelota No ¡Vamos! Dos cafés, dos butacas, como das Y la gente abarrotando el lugar Es fantástico estar montándonos Un mundo para los dos Y una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente Del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del local Y las mesas y las sillas Son las nubes Y los pasos sobre estrellas Y la lápiz Van a nacer el sol Y el baño a dar Tú y yo Y la lápiz Y la lápiz Y la lápiz Somos los dos rodeados de gente Somos los dos Y la lápiz Y la lápiz Y la lápiz Y la lápiz CC por Antarctica Films Argentina